Hey, hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul, a good price, out of sight, my hoe got talent, right? Whole squad, ran, do that shit, yay? Hola amigos de YouTube, yo me di un nuevo video para el canal, ya que lo tenía un poquito abandonado. La razón de mi ausencia es porque he estado ocupado en algunos proyectos de la música y porque he estado teniendo varios problemas con mi consola, en lo cual tenía pensado hacer varios gameplays, pero la consola se dañó. Por eso le pido en este video que dejen en los comentarios que tipo de video quieren que suba para el canal y les quiero informar también que gracias por el apoyo que está recibiendo este canal. Ya gracias a ustedes somos 238 suscriptores, de verdad le agradezco el apoyo que ha recibido este canal. Pues ya saben amigo, me despido. Recuerden pedir su video en los comentarios. Espero que se suscriban al canal y le den like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!